Noche de pan, noche de amor, claro sol, brilla ya, Noche de pan, noche de amor, claro sol, brilla ya, Noche de pan, noche de amor, claro sol, brilla ya, Noche de pan, noche de amor, claro sol, brilla ya, Bueno, pues aquí está Zulete, Pepita y Lisa, Están aquí, muy bien los chicos, emocionados estáis, Y aquí estamos, como veáis delante del nacimiento, Esto es una costumbre muy nuestra, de España, Aunque el motivo es sudamericano, es de América Latina, Todos los muñecos, los pastores, la virgen, el niño, todos de América Latina, También hago un guiño a ellos, el autobús con el nacimiento, Y bueno, pues un poco, pues motivos también paganos, como este, Y entonces de alguna manera, pues queremos, mira, que contenta estás, Entonces os queremos desear unas felices navidades, Y un próspero año 2019, cargados de esperanza y de ilusión. Bueno, pues eso, feliz año nuevo, de parte de Lisa, Azulete y Pepita. Están aquí, a la marcha. Os voy a tocar otra, otra violencia, ¿vale? Están aquí, a la marcha. Están aquí, a la marcha. Bueno, esto es todo. ¡Venga, hasta luego!